Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, felicitarla. Yo también celebro que usted esté presidiendo esta comisión. Confío en que usted facilitará el que haya un debate serio, respetuoso y profundo. Tuve la oportunidad de coincidir hace unos minutos con el senador Colosio, el senador Huerta Ladrón de Guevara, la senadora Anaya, la presidenta Citlaly Hernández en la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y similar a lo que aquí está ocurriendo, se habla con insistencia de pueblo, se habla con insistencia de mayoría y yo sólo quisiera de manera respetuosa recordarnos que el 43% de la población que no votó por el oficialismo también es pueblo. Y coincido en que esta reforma judicial es de la máxima trascendencia y que tenemos sí un mandato, ustedes un mandato del 57% de la población de impulsar esta reforma, con talento, con seriedad, con pasión, ese es el mandato que a ustedes les dieron en las urnas. Pero también hay un 43%, tan pueblo como el que los respaldó a ustedes, que nos dio a nosotros un mandato de plantear una alternativa. Y yo no voy a usar el término oposición porque no me opongo a que haya una reforma judicial. El país necesita una reforma judicial y será nuestra responsabilidad plantear con seriedad una alternativa. Pero lo que recibimos fue un mandato general y a nosotros nos corresponde y sólo a nosotros asumir la responsabilidad no de conceptos abstractos, sino del contenido puntual de un dictamen de 284 cuartillas que ahorita está siendo discutido en la colegisladora y las implicaciones de cada una de las modificaciones a la Constitución serán nuestra responsabilidad. Y por eso me sumo al planteamiento del coordinador de Movimiento Ciudadano. Espero, Presidenta, que tengamos un debate que sea serio, que sea profundo, sin prisas, también sin pausas y que estemos a la altura del momento histórico. Muchas gracias.